Buenos días, soy el doctor Naum Sanperio Sánchez de la Facultad de Idiomas Tijuana en Baja California. Y yo soy Mayus Loaiza Espinoza, estudiante de séptimo semestre de la Licenciatura en Enseñanza de Lenguas. El día de hoy vamos a presentar los resultados de aprendizaje de una investigación que hicimos relacionada a los objetivos de aprendizaje en las actividades del aula. Para ello es necesario recordar que una actividad es la parte medular de lo que una metodología indica. Cualquier enfoque, cualquier metodología que se emplee en el aula al final se traduce en actividades que el alumno va a desarrollar para alcanzar el aprendizaje. Caladine dice que las cosas que los alumnos y los facilitadores hacen dentro de los eventos de aprendizaje es una actividad. Entonces, partiendo de esto, todo lo que el alumno realice con el objetivo de aprender se consideraría una actividad. Cada actividad en esencia tendría que tener un objetivo, es decir, un por qué estamos incluyendo esto o por qué va a hacer el alumno esto en la clase. Y eso es a lo que se le llama el objetivo de aprendizaje, es decir, lo que va a lograr el estudiante al realizar dicha actividad. En ocasiones nosotros como docentes elegimos actividades que si bien ayudan al alumno a aprender, en algunas ocasiones estas no tienen un objetivo que va directamente al aprendizaje. Es decir, no tiene un impacto positivo en lo que es el aprendizaje. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de indagar si el docente consideraba los objetivos de aprendizaje en cada actividad que ellos elegían. Esto con el objetivo de optimizar esfuerzo y optimizar el tiempo clase, que son factores elementales o necesarios en el aprendizaje exitoso de una lengua. Toda actividad, todo lo que se hace en la clase por parte del alumno, las actividades del alumno, tienen que ver con una secuencia lógica. Que si lo consideramos, Bloom hablaba de esta secuencia de actividades que es los niveles de pensamiento que tienen que ver con el dominio cognitivo. Y las actividades se pueden considerar o catalogar en este sentido, es decir, se puede considerar que las actividades llevan una secuencia lógica que va desde el conocimiento hasta la evaluación. Aunado a esto, tenemos que considerar que cada actividad debe de tener una secuencia, una congruencia con la manera en la que se va a evaluar. Es decir, para saber si esta actividad que nosotros incluimos realmente funcionó en el aprendizaje del alumno o tuvo una repercusión o un impacto en el aprendizaje del alumno. Entonces, también nos dimos a la tarea de conocer o tratar de conocer si los estudiantes, perdón, si los docentes consideraban esto en la selección de las actividades. Entonces, esta investigación tuvo tres objetivos principales. Bueno, como primer objetivo nos propusimos identificar si los docentes consideran un objetivo de aprendizaje específico para cada actividad que llevan al aula. En segunda instancia, también buscamos identificar cuáles eran los objetivos de aprendizaje más comunes de estas actividades que los docentes incluían en el aula de inglés. Y finalmente, conocer cómo los docentes evalúan los objetivos del aprendizaje de las actividades. El estudio siguió una metodología de investigación cualitativa descriptiva que pretendía precisamente identificar estos tres objetivos. Como instrumento de investigación, utilizamos una entrevista semiestructurada que tenía preguntas de seguimiento que utilizamos precisamente para indagar tanto las actividades que hacía el docente como el objetivo que consideraba el docente en estas actividades. Entonces, bueno, los datos recabados de las entrevistas se transcribieron y se hizo un análisis de contenido donde a través del proceso iterativo y de la revisión y la revisión de los contenidos, bueno, concluimos con los resultados. En cuanto a los participantes, participaron 10 profesores en servicio de un centro de idiomas en Tijuana, Baja California, así como 10 profesores estudiantes de sexto, séptimo y octavo semestre de licenciatura en enseñanza de lenguas y la licenciatura en traducción. Cabe mencionar que si bien estos 10 profesores estudiantes todavía están cursando o todavía cursaban la licenciatura, ya estaban ejerciendo como profesores de inglés o como sus prácticas profesionales. La muestra estuvo formada por 17 mujeres y 3 hombres y fueron 20 participantes en total. Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Como habíamos estipulado anteriormente, fueron tres objetivos que se derivaban de lo que son las tres preguntas de investigación. La primera pregunta de investigación se leía, los docentes consideran los objetivos de aprendizaje al seleccionar las actividades para el aula. Entonces, a través de las preguntas y de las preguntas de seguimiento, tratamos de investigar si los docentes consideraban de manera consciente estos objetivos de aprendizaje. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? En primera instancia, sí, los docentes consideran objetivos de aprendizaje, pero para una lección completa, para una serie de lecciones o incluso para lo que estipulaba su programa. Sin embargo, cuando pensamos en actividades específicas, el alumno, perdón, el docente no es consciente de este propósito que tiene al elegir las actividades. Es decir, nosotros cuestionábamos el por qué estaba utilizando tal o cual actividad y el docente, los objetivos no eran algo que respondían los docentes. Es decir, no elegían la actividad con un objetivo de aprendizaje. Es decir, ¿esta actividad la utilizo para qué? ¿Cómo le va a ayudar al alumno? ¿De qué se va a beneficiar este alumno? El docente no reportó este objetivo de aprendizaje. La segunda pregunta tenía que ver con cuáles sean los objetivos más comunes en las actividades. Y bueno, como ya hemos mencionado, a través de las preguntas de seguimiento y el tratar de preguntar al alumno, al docente, cómo hacía o qué hacía en su aula, el análisis de contenido nos arrojó cinco dominios basados en las actividades y el objetivo que tienen estas actividades en el aula. En orden descendente, los dominios eran la aplicación, la comprensión, el conocimiento, el entorno y el análisis. En el dominio de la aplicación, los docentes incluían actividades donde el alumno practicaba la información que se les daba, producía la información que se les daba o producía de manera escrita u oral esta información que iban recibiendo. En segundo término, se identificaron más menciones sobre las actividades que tienen que ver con la comprensión. Es decir, el maestro le pide a los alumnos que hagan preguntas de comprensión, actividades donde el alumno aprende vocabulario, donde el alumno comprende lo que se le está diciendo, la gramática, la información que lee, la información que escucha, donde el alumno relaciona o empareja vocabulario con imágenes, donde el alumno identifica estructuras y usos gramaticales. El tercer dominio tenía que ver con actividades del conocimiento. Es decir, el objetivo de aprendizaje era que el alumno relacionara, memorizara, recordara, repasara información. Entonces, estas son las actividades que más o menos incluían en este dominio. Algo interesante fue las actividades que encontramos como de entorno, que tuvieron muchas menciones dentro del desempeño que tenía el docente o dentro de lo que incluía el docente en el aula. Estas actividades de entorno, si bien no son actividades que contribuyen directamente, que el alumno aprenda algo en específico, como por ejemplo memorizar o comprender, el objetivo principal de estas actividades tenía que ver con crear un ambiente agradable, un entorno agradable para el estudiante. Entonces, el docente reportó integrar o incluir actividades donde el alumno colaborara con los demás, más lejos de saber qué era lo que estábamos buscando aquí o qué era lo que iba a aprender el alumno. El maestro decidió o decidía tomar estas o incluir estas actividades para que el alumno se divirtiera, para que el alumno creara interés, para que el alumno colaborara con sus compañeros, incluso para conocer a sus compañeros. Entonces, muchas de las menciones tuvieron que ver con este tipo de actividades que el docente incluye en clase. Y por último, el dominio del análisis, donde el maestro incluía actividades en las cuales les pedía al alumno analizar, distinguir o diferenciar información que se le había dado. En cuanto a la tercera pregunta de investigación, ¿cómo los docentes evalúan los objetivos de aprendizaje de las actividades? Encontramos que los docentes evalúan este objetivo a través de seis categorías. Igual, en orden descendente, está en primera instancia hacer preguntas a los alumnos, que implica ver el aprendizaje a través de preguntar a los estudiantes sobre las razones de sus respuestas, también preguntas de comprensión, y hacer preguntas a los estudiantes para que se vayan dando cuenta de sus propios errores. También, bueno, los docentes evalúan el objetivo de aprendizaje de las actividades mediante el uso del lenguaje. Esto quiere decir que los alumnos produzcan relaciones de forma oral o escrita, también que cuando hablen, hablen con fluidez, y que expresen ideas oralmente usando cierto vocabulario. En tercera instancia, observamos también que los docentes evalúan los objetivos de aprendizaje de las actividades mediante la observación de las actitudes y las expresiones de los estudiantes. Es decir, monitorean el entusiasmo, las expresiones faciales y también la participación de los estudiantes. Esto es un hallazgo interesante, ya que, bueno, esta categoría implica mucho de la intuición y de la observación del maestro, así como de las expresiones faciales de los estudiantes, lo que, bueno, a lo mejor dependiendo del objetivo de la actividad, puede o puede no representar el aprendizaje de los estudiantes. También, como siguiente categoría, los docentes recibían comentarios de los estudiantes, obtenían retroalimentación por parte de los estudiantes, ya sea de la actividad o de la clase. También, escuchaban comentarios entre los estudiantes sobre cómo recordar cierto vocabulario o estructuras gramaticales e información previa. Por otra parte, también los docentes, para evaluar el aprendizaje con las actividades, revisan la actividad, es decir, ven si la actividad se respondió correctamente o comparar respuestas entre los compañeros. Finalmente, también, los docentes realizan o les dan ejercicios a sus alumnos que son parecidos a la actividad para evaluar el aprendizaje con las actividades o bien, dejan tarea a sus alumnos con un ejercicio similar al que se realizó. Y como conclusión, bueno, en primer lugar, encontramos que si bien los docentes consideran objetivos para la lección o objetivos más grandes incluso para una serie de lecciones de semestres o del curso, no eligen de manera deliberada o consciente objetivos de aprendizaje específicos y claros para cada actividad. Esto, bueno, tiene que ver mucho con la planeación de los docentes. Encontramos que una explicación posible a esto es la experiencia que tienen los docentes. A la hora de dar muchas clases o el mismo nivel, el mismo curso muchas veces, pues la planeación puede tornarse menos específica o menos clara, lo que lleva a tener objetivos de aprendizaje para cada actividad menos claros. También los maestros consideran factores como la creación de un ambiente de comodidad o factores que crean un entorno de comodidad para sus alumnos. Les ponen mucho énfasis a estos factores o a estas actividades que ayudan que a sus alumnos se sientan seguros y animados a participar. Que si bien estas actividades no tienen un propósito de aprendizaje directo, específico, sí contribuyen al aprendizaje de los alumnos, ya que se sienten seguros y animados a participar, a hablar, a producir con el idioma, lo que lleva a más práctica o más exposición al idioma. También, bueno, los objetivos de aprendizaje identificados en los datos caen principalmente en los dominios de comprensión y aplicación, lo que significa que los docentes incluyen actividades en sus clases principalmente para que su alumno, en primera instancia, comprenda la información que se le da para poder después hacer uso de esta información o practicar con esta información. Una posible explicación para esto puede ser las creencias que los maestros, incluso los estudiantes y las instituciones, tienen de la habilidad de hablar, esta importancia que le dan a la habilidad de hablar, porque encontramos que las actividades que son de este dominio, del dominio de aplicación, generalmente o principalmente van a la producción oral. Bueno, por otra parte, también los maestros incluyen actividades que buscan que los alumnos se sientan cómodos con el uso del idioma, ganen confianza y se deshagan del miedo de hablar o de producir con el idioma. Y como lo mencioné anteriormente, bueno, estas actividades no tienen un objetivo específico de aprendizaje, pero sí tienen un impacto a la hora de que su alumno se desenvuelva con el idioma. Sin embargo, bueno, también hay que considerar que el esfuerzo y el tiempo de los estudiantes y de los maestros, pues es limitado. Entonces, incluir muchas actividades sin un propósito específico de aprendizaje puede llevar a desperdiciar este tiempo y esfuerzo de ambas partes. También, en cuanto a la evaluación, los docentes evalúan principalmente a través de la observación y el seguimiento del uso correcto del idioma. Esto quiere decir monitorean y recaban información. Y bueno, estos procesos de evaluación caen en lo que es la evaluación formativa. Y bueno, la evaluación formativa, si bien implica mucho de la intuición y la observación del maestro, esta evaluación formativa también tiene que ser sistemática. Esto quiere decir que los maestros recaban información y a lo mejor la pongan por escrito o haya criterios claros de evaluación. Pero bueno, esto va más allá del punto de vista del estudio. Nosotros encontramos que se evalúa a través de la observación y el seguimiento. Lo que hacen después de obtener esta información va más allá del estudio. Y finalmente, no existe una congruencia significativa entre lo que es la actividad, el objetivo de aprendizaje de la actividad y la evaluación de este objetivo de aprendizaje. Es decir que, si los maestros a lo mejor incluían una actividad que era de producción oral, evaluaban esta actividad a través de, por ejemplo, observar las expresiones o participaciones de los estudiantes, lo cual puede no corresponder al objetivo que se tenía planeado. Y bueno, para concluir esto, es importante considerar los objetivos de aprendizaje para cada actividad y cómo se evalúan, porque con esto nosotros podemos optimizar el tiempo y el esfuerzo de estudiantes y también optimizar el tiempo y esfuerzo a la hora de planear lecciones y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Gracias. Gracias.